El minuto de silencio más hablado de la fecha, escuchen. Miren la ronda, el primero en la fila, que hace el gesto de no, no. Porque claro, veníamos de una fecha en la cual eran todos muy respetados los minutos de silencio. Y ahí surge el aplauso, ante tantas quejas, tanta señal de protesta de los hinchas, muchos deciden ponerse a aplaudir. Aquí están los nombres de, esta es una rareza, digamos los nombres de los futbolistas de Chapecoense en la camiseta de Independiente. Mientras se escucha de fondo, nosotros alentamos, pero ustedes nos fallaron, dice los hinchas. Y el enojo que también salpica a Batalla, que nada tiene que ver con, que eran huevos, ¿no? Huevos al arquero a Batalla, no podía llegar al arco. ¡Oh, cuánta agresión! Y más agresiones ahí, mientras veíamos a Milito. Centro de Sánchez, en viño, y se pierde un gol increíble, Ortiz. La pelota rebota en vera, no la saca el arquero, ¿eh? River con todos pibes. En Dennis, perdón, rebota, no en vera. Cabezazo de Martínez Cuarta, que da el palo. Cabezazo, seis chicos muy jóvenes, y después Mayada, Arzura, Larrondo, Mora, Rossi, el ex Banfield. Pero todo suplente. Claro, suplentes o pibes. Exacto. Y hablando de pibes, juega Bustos, en Independiente, el 16, que ahí va a tener la chance. ¡Ahí Bustos! Llega Arzura de atrás. Buena oportunidad, ahí van siete minutos. Clima muy caliente en la cancha. Gallardo, que se enoja. Y en eso, que se enoja Gallardo, va a llegar esto, Toledo, que se equivoca. Mora de primera. Muy buena pelota hacia arriba, para que cabe ser la ronda que falla. La ronda en buena forma. La calentura de la ronda. Esto la transformaba en gol. La calentura de la ronda por el gol errado. Miren cómo lo vive el muñeco. Partido 0 a 0, 20 minutos. Bustos, Patadón del Tolito Rodríguez, se lleva amarilla. Independiente no podía con su alma. River lo intentaba, pero mucha juventud. Biliano no amonesta en esa jugada y se equivoca, Taglafico. Porque eran dos contra uno. Sin embargo, Bustos lo aplaude por el medio. Miren la bronca que se vivía con el árbitro. Ya la pelota era de River. Mirá, 24 minutos y ya el equipo suplente de River mandaba en la cancha. Tenía la pelota, intentaba jugar. No pasaba mucho, pero ven que River empezaba a jugar un poco más. Claro, un equipo además inédito, que nunca había jugado junto en su vida. Este es un detalle también a tener en cuenta. Por eso llamaba la atención. En 25 minutos ya como dueño de la pelota. River deja jugar a Figal. Toda una variación en cuanto a la manera de enfrentar a Independiente y cómo atacarlo teniendo en cuenta que sale jugando. Bueno, lo dejaba a Figal y después atacaba a los posibles pases. Y ahí rápido perdía la pelota Independiente y la tenía rápidamente River. A la hora de hablar de los nombres, el que le quedaba a Vera era insólito. Vera, Vera. Con el nombre de Kempes. De Kempes, la verdad. Y de fondo se escucha, ante los dos offside de Sánchez Miño y de Vera, el fastidio de la gente. Exagerado, digamos. No es usual que se enojen tanto por un offside. Por eso es difícil también, hay que entender la situación de los jugadores independientes de la Brava. Dos taquitos de López, 31 minutos. Centro, Ortiz, cabezazo. Pero había posición adelantada, la verdad no pasaba demasiado en el partido. 32 minutos, Figal. De las primeras que puede pasar él con la pelota. Bustos, el esfuerzo de Bustos por llegar. Llega, bien. Miren esto, Toledo. Engancha, tira a centro. Clarísimo, gol de Dennis. Ay, lo que se perdió. Sí. Además con batalla a medio camino. Sí. Se activa Milito, este es el clima que se vive en la gente. El fastidio general. Dale, 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 dice Milito. Después de esa jugada, se activa el entrenador. Dennis, muy flojo. Miren esta. Pierde la pelota. Y se siente la, más allá del aplauso, del reconocimiento por el esfuerzo, la bronca de la gente. Milito que lo aplaude por su esfuerzo. Pero está claro que Dennis no jugó un buen partido. 40 minutos. Miren esto. Baldassi siempre decía, a veces los jugadores se cobran solos. Lateral. Los de River se alejan. El independiente va a hacerlo. Y el árbitro dice, no, es al revés. Claro. Dejalo jugar. Mar, macho. Claro. Increíble, la verdad. Claro, Dios mío. Insólito. Y estas cosas de los árbitros. Contra de River. La pelota que le llega a Mora. Queda mano a mano. No va a poder desequilibrar. Aparece Olivera. El partido no es de nadie. Eso es cuando el árbitro, entre ser futbolista y ser policía, eligió lo segundo. El entretiempo decidió dormir un poquito el hincha. Montiel quiso cambiar de frente y terminó con un rebate al arco. Miren. Casi se complica. Campaña. Esto es independiente. Siete minutos. A los gritos Milito. Una buena jugada del rojo. ¡Epa! La quiere controlar. Milito. Y hablando con respecto del cambio de lado. Pero este es el rojo. Miren. Tac, 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 tac. Buena jugada. Y sin embargo a la hora de la terminación. Se cae y tropieza con la pelota. La pelota le rebota al Marciano y es saque de arco. Claro, es cuando no te sale una, ¿no? Mirá. Poncio. D'Alessandro. Moreira. D'Alessandro. Los titulares. Hablando de titulares, empiezan a aparecer en el partido. Doce minutos. Pitti Martínez. Antes había entrado Driuzzi. Después va a entrar Andrade. Esta es buena, ¿eh? Buena. Sánchez Miño, cabezazo de bustos. Cruzado. Mirá, cabeceo Milito. Sí. Gallardo entendió que era el momento de ir a ganarlo. ¿No? Y puso tres titulares. Sí, Andrade no termina de ser titular. Sí, tenés razón. Tenés razón. Un jugador que suele jugar. El jugador número 12. Claro. Mora. Driuzzi. Parecía que iba a cambiar un poquito. River. Escuchen el clima de fondo, ¿no? Tremendo, ¿eh? No sirve, dice Milito. Tremendo. Ahí no sirve. Todo fastidio todo el tiempo. Quejándose por cómo quería salir jugando Independiente. Pero Independiente empieza a jugar mejor. Vera tiene la oportunidad. Le queda muy atrás la pelota. Remata. Tapa batalla. Y empieza a jugar un poquito mejor el rojo. Centro. Cabezazo de cuesta. Perdón. Después de esta jugada. Otra nueva maniobra. Aquí el centro de Toledo. Cuesta por atrás. Debil, pero es una buena chance. Ya a esa altura. Mesa. Bustos. Barco y Rigoni. Se va a silbado Sánchez Miño. Uno de los más castigados. Sí, sí, sí. Totalmente. Uno de los refuerzos de Milito. Mesa con el centro. Batalla que debía. Ortiz. Y otro de los más reprobados. Justo en ese momento se iba de la cancha. Aquí es cuando yo le decía. Mira, quedan en el medio. Ver no salta cómodo porque estaba elongando. Estaba calambrado. Vera marca el 1-0. Y la cara de Vera. Sacándose un peso gigantesco. Alivio, esa es la palabra. Campaña que debía el remate de Mayada. Lo intenta River. Más es empujar que jugar. Sí. Y de contra empiezan a quedarle cosas a Independiente. Miren esta. Muy clara. Barco el toque al medio. Excelente batalla en la lectura de la maniobra. Iban 33 minutos. A los 35 se va a pedir penal en esta. Miren. La verdad que no parece. Mano. Cabezazo de Vera desviando la pelota. No es clara. Pero es lo que hay en el partido. Y en el final van 47. Piti Martínez. Centro pasado. Gruz y cabezazo. Bien por el arquero para cerrar. No había mucho más. Ganó Independiente. El festejo de Milito. El abrazo con Denis. Buen abrazo con Denis. Ganó el rojo. Y es noticia. Perdió River. Gallardo decidió cambiar. Miren cómo se quedó el muñeco al final del encuentro. 1-0. Para Independiente. Salen en 3 siluidos. Y aplausos. Escuchamos a los jugadores. El comportamiento del equipo. Ante un partido con todo ese entorno. No era sencillo. Y sin embargo estuvieron a la altura. Dieron la cara. Consiguieron un triunfo merecido. ¿Qué se dijeron antes de salir a la cancha? Yo creo que en ese momento no había que decir tanto. Si no era hacer. Que fue lo que hicimos hoy. Tratar de ganar como sea. De jugar. Y bueno. Me voy sacando buenas conclusiones hacia el futuro. Sobre el futuro del club. Que es un... Hoy terminamos jugando... Bueno. Hoy había 8 chicos menores de 20 años en cancha. Contra un equipo grande. En su cancha. Con su gente. Esto obviamente no borra lo que ya pasó. Pero siempre es necesario y bueno ganar. En un partido complicado. Por la situación. ¿Colestan mucho a los siluidos? No. Era lógico. Era lógico. Hay que entender al hincha independiente. ¿Qué pudiste hablar de la semana? ¿Con los jugadores? ¿Con el técnico? ¿Con Gabriel? Hablamos por intermedio de los compañeros. De Jojo Maldonado. Todo. Pero siempre le estamos brindando la confianza. Fundamentalmente al cuerpo técnico. Que él es el que le tiene que transmitir a los jugadores. Bueno. Hoy se dio esa posibilidad. Y creo que pusieron más empeño. ¿No es cierto? De que. O más pasión de la que venían poniendo anteriormente. Perder como perdimos con Racing. A la gente le causó un dolor tremendo. Y la comprendemos. Pero no quiere decir que a nosotros no nos haya ocurrido lo mismo. Sentimos exactamente lo mismo que la gente. Por eso el desahogio y la necesidad de ganar hoy. ¿Era quizás asumir demasiado riesgo. Poner un equipo habitualmente titular. Sabiendo que se viene Boca y también central. Sí. Pero aparte porque habíamos jugado hacía tres días. Y claramente de poner a todo el equipo hoy hubiese sido un riesgo que no hubiese querido sufrir. O no hubiese querido lamentar. Es bueno que también estamos con él. Y seguramente queremos darle alegría a la gente independiente. Milito. Todo el mundo lo apoya. Creo que empezamos a recorrer el camino de grandeza. O la ruta de grandeza. Y en cuestiones de ruta tengo mucha experiencia. Yo sé el respeto y el cariño de la gente independiente hacia mí. Pero también yo formo parte de un grupo que hoy participa directamente en lo deportivo con el club. Me siento el máximo responsable. Y lo sigo sintiendo de esa manera. No me causa felicidad eso. ¿Consideras que estás inmune a cualquier derrota después de esto? La verdad que no lo sé. Obviamente si perdemos, perdemos, perdemos. No va a cambiar nada de mí hacia la gente. No creo que tampoco modifique mucho de la gente hacia mí. Pero si toca aceptar que un proceso se debe terminar o que un proceso no fue bueno, lo haremos. Y todo en paz. No pasa nada. 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 ¡Gracias!